Hola, yo soy Leonardo Pelli, director general del Hotel Casa Dorada en Los Cabos. Quería agradecer a todos mis compañeros, colonos del Médano, dueños de restaurantes, negocios, hospitales, que han hecho posible esta realidad el día de hoy. Hemos trabajado todos sin excepción de la mano, incluyendo autoridades, incluyendo vendedores del área de playa. Entre todos se hizo un frente común, unidos por un solo fin. Me da mucho gusto haber sido parte de esto y gracias. Muy buenos días, Fernando García, Pueblo Bonito Rosé y Pueblo Bonito Los Cabos. Muchas gracias a todos los socios de la Asociación de Colonios del Médano por este gran apoyo que hicimos en conjunto por sanear nuestra playa, símbolo de Los Cabos. Muchas gracias a todos. Hola, soy Blanca Bastida, gerente de marketing digital del Hotel Casa Dorada. Muchas gracias a todos los que participaron en esta limpieza de playas. Los Cabos está listo para recibir visitantes. Hola, buenos días. Soy Mauricio Quesada, de Club Cascadas de Baja. Internamente agradecido con su FEMAT y las autoridades, y a mis vecinos del Médano, que hicieron posible la limpieza de las playas. Hola, mi nombre es Abel Angulo, soy director de mantenimiento de Casa Dorada. Y pues el motivo de estas palabras es para decirles que, con la ayuda de todos los colones de aquí de la playa del Médano, formamos un comité para la limpieza integral de toda la playa. Y la verdad, fue un gran esfuerzo, pero la intención era que nos visiten y decirles que estamos listos para cuando nos quieran visitar. Hola, mi nombre es Etiluca, director general de Mi Cabo. A mi nada, un agradecimiento a todos los que participaron con la limpieza de las playas de Mi Cabo, especialmente la del Médano. Estamos listos para recibirlos. Ha sido un placer trabajar en conjunto con todos ustedes. Y una vez más, muchas gracias. Hola, mi nombre es José García y yo trabajo en el Hotel Mi Cabo. Soy el gerente de mantenimiento. Un agradecimiento muy especial de corazón a todas las personas que participaron en la limpieza de la playa. Vengan a cabo. Cabo es garantía, cabo es calidad, cabo es servicio. Aquí estamos para servirles. Gracias. Gracias.